Decía el San Mista porque por su misericordia, ¿fue San Mista? Por su misericordia no hemos, si el profeta fue un profeta, no fue un profeta, ¿creenías? Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca le cayeron sus misericordias, ¿qué dice? Nuevas son, cada mañana, nuevas sus misericordias para nosotros cada mañana, sus bendiciones, cada mañana son nuevas, ¡Denéjate! Hablábamos también los otros días del temor, el temor neutraliza la fe, el temor neutraliza la vida cristiana, te puede neutralizar el temor, y el temor es un mal hábito, ¿sabes? El temor es pensar que las circunstancias te van a dominar, eso es el temor, que las circunstancias, que el mundo, que el enemigo, te van a dominar y te van a hacer mal, eso es el temor. Y humanamente, tal vez, no tengamos la capacidad humana para enfrentar el temor, pero Dios tiene todo poder, trae todas tus cargas, todas tus ansiedades a los anchos hombros de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiere decir, pastor? Quiero decir que puedes vivir sin temor. Trae las cargas al Señor, deja que Él haga la boca, tal vez tú estás pensando, ¡Ay, Señor, haz eso, por favor, porque yo necesito que hagas este milagro en mi vida! Deja que lo haga como Él lo quiere hacer. Confía en Dios, Él sabe hacer las cosas mejor de lo que creemos y mejor de lo que esperamos. Vamos a decir, ¡Amén! Dale un aplauso a Cristo. Sí, creemos que sabemos hacer las cosas mejor de lo que Dios. Alguien sí o alguien sí, deja que Dios haga. Deja que Dios haga lo que Él quiere hacer. A lo mejor, como decía la lección también, hermano, ¿cuál? Decía, se alparece tarde un poquito más, pero va a quedar mejor. ¿Amén? Así es de que el Señor es fiel y no se olvida y no te rechaza y no te abandona y no te deja. Si Él te llamó, Él tiene propósitos para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dicen, si pedimos dirección a Dios. ¿Cuántos piden dirección a Dios? Él siempre está dispuesto a Dios. ¿Alguien necesita dirección en algo en esta vida? Todos necesitamos dirección. Guíame, Señor, dirige mi vida. Voy a poner todo en tus manos, Señor, pero dirige mi vida. Guíame. Que no sea yo que seas tú el que guíes mi vida. Las decisiones en mi familia, las decisiones en mi trabajo, las decisiones en mi casa. Yo quiero que tú guíes, yo quiero que tú dirijas, que tú me enseñes, que tú me muestres, que tú me guíes. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 14, 17. Dijo, por tanto, edifiquemos estas ciudades y cerquemos las de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Lo hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Y mire cómo concluye ese pasaje. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Porque buscaron a Jehová su Dios. Dice, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. La clave es buscar a Jehová nuestro Dios. La clave es buscar a Jehová nuestro Dios en aquellas cosas que necesitamos dirección. Y dice que en conclusión, fueron prosperados. No buscamos a Dios. Vamos a encontrar dificultades. Vamos a ver que las cosas no funcionan como queremos. Pero buscamos a Dios y somos prosperados. Al venir a la casa de Dios, estamos buscando a Dios. Al abrir la palabra, a la Biblia y de Eva, estamos buscando a Dios. Cuando doblamos nuestras rodillas, estamos buscando a Dios. Y por resultado, seremos prosperados. Hay una gran tarea. Hay un gran trabajo en el pueblo de Dios. Alcanzar las almas para Cristo. Alcanzar a aquellos que no han conocido a ese Dios verdadero. Necesitamos buscar a Dios. Que Dios nos dé las oportunidades. Que Dios nos dé las palabras. Que Dios nos dé su espíritu. Para que cuando vayamos y hablemos a aquellos que no le conocen. Dios haga la obra en su espíritu. Esa es la grande necesidad en el día de hoy alrededor del mundo. Que Dios salve las almas. Usted sabe cómo hay necesidad en el día de hoy. En el trabajo donde nosotros trabajamos. Hay necesidad. En nuestra parentera, nuestra familia, nuestros amados. Hay necesidad. Entre nuestros amigos hay necesidad. Cuando buscamos a Dios, Dios hace la obra. Toca los corazones. A ver. Oye al Señor. Si es verdad que tenemos ahí. Dice. Atravesamos por pruebas. Que Dios permite. ¿Cuántos atraviesan por pruebas? Luchas, dificultades, situaciones adversas. Dice. Aunque no las comprendemos. Pero hay un fin. Para al final. Hacernos bien. ¿Qué hacemos durante la situación difícil? Tiene mucho. ¿Qué decir? Tiene mucho que ver. Pero determina cuál va a ser el resultado. El pueblo de Dios estuvo en el desierto. Y dio vueltas. Cuarenta años. ¿Saben? Porque. No habían aprendido a obedecer a Dios. Recibían una bendición. Pero en lugar de amar a Dios. Y confiar en Él. Murmuraban contra Moisés. Se quejaban. ¿Por qué Dios nos sacó de Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué? Si allá comíamos ajos y cebollas. Y aquí comemos nada. Oye. ¿Verdad? Pensamiento. ¿Verdad? Pero. Dice que al final de todo ese trayecto. Dios nos había sacado con un propósito. Y yo quiero que lo leas conmigo. Y dice. Y te acordarás de todo el camino. Por donde te ha traído. Por donde te ha traído. Dios va tu Dios. Estos cuarenta años en el desierto. Para fingirte. Para probarte. Para probarte. Vienen las pruebas. Vienen las proficciones. Para saber lo que había en tu corazón. Si habrías de borrar o no. Fíjate que en medio de las pruebas. Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Yo conozco las necesidades de algunos que han hecho perdiciones. En nuestra iglesia. Y yo digo. ¿Podría Dios haber evitado. Algunas de esas aflicciones? Si. Pero Dios también quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Y nos desesperamos. Porque hay situaciones muy difíciles. ¿Verdad? Nos desesperamos. Ay Señor. Pero ¿por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué Señor? Bueno. Mira lo que dice ahí. Y te abrigió. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó tu hermana. O mira. Que no conocías tú. Ni tus padres. La habían conocido. Para hacerte saber. Que no solo del pan. En otras palabras. Las pruebas nos ayudan a buscar. Las cosas espirituales. Aleja nuestra mirada.